Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo hoy, bienvenidos a una nueva edición del Chiringuito del Estrecho Hoy reaccionaremos al partido de ida de los octavos de final de la Champions A ese Atalanta, Real Madrid, madre mía Ahora hablaremos, juega Isco, marea en el banquillo, bueno, en fin Mucha... no sé, mucha duda, por mi parte al menos Ahora veremos el resto de integrantes a los que vamos a presentar ya Porque la animación de la noche de hoy es esta que vais a ver ahora mismo Con Pablo Al que no se lo escucha, ahora Buenas noches, chavales A ver, tío, no voy para todos Tenemos también hoy a Serviño, nunca falla ¿Qué pasa, chavales? Aquí como siempre Un grande Tenemos también a Manu Que no sé si ha llegado a entrar ya Sí Acaba de entrar Bueno, acaba de entrar, está por ahí Tendremos también a Jordi Que ha estado ya en algún Chiringuito del Estrecho Pero llega tarde Ahora entrará Y por último, por supuesto, pues yo No puedo faltar, si no lo estaría viendo En fin Vamos a hablar del Madrid Habrá que confiar En Cizú En esa apuesta, guys En la dieta vegana Es una apuesta, pero es una apuesta gorda Apuesta gorda por un jugador que Joder, que fue un jugador que está gordo Apuesta por un jugador Por el que no lo ha dado a minutos Incluso lo ha dado a minutos A gente del Del filial Ante CAE Pero bueno Es que es una apuesta Y lo pone en un partido súper importante ¿Sabes? No sé A ver cómo será la cosa Es que es un jugador que viene Fuera de forma Completamente Porque no ha estado jugando En toda la temporada De repente lo coge Y lo mete de titular De titular este partido Además que hay Que físicamente no está bien Joder Sí, pero eso indica La poca confianza Que tiene Zidane en Mariano Es otra cosa No le convencería Sale yo bien invierno Te quedas a Mariano Y tampoco pones a Mariano Pero es que entonces ¿Qué pasa? ¿No quieres a ningún delantero? ¿Solo quieres a Benzema? ¿Qué eso no puede ser, tío? Pues bueno La apuesta del Madrid Y de Zidane es clara Isco Y tener el balón Y evitar El ida y vuelta del Atalanta Vamos a ver cómo sale Pero ¿Quién va a meter los goles hoy? ¿Casemiro otra vez? ¿Casemiro en un Corner ¿Casemiro otra vez Un balón parado? ¿Porras o qué pasa? Porras Porras, ¿no? Vamos, vamos 2-1 Para Atalanta 0-1 Para el Madrid Gol de Isco Claro que sí Yo digo Me la voy a jugar 0-3 para Madrid No sé Siento de que el Madrid Va a ganar hoy fácil Después pueden venir la risa Pero lo que siento ahora 7-0 para la Atalanta 2-0 Gana Atalanta Están completamente Colocado ahora mismo Ojo a la táctica Ojo a la táctica Que viene Viene Isco atrás Y el que entra de delantero Es Mendy Que no es esta jugada Que van un par de jugadas Sí Van un par de jugadas Que está viniendo Isco atrás Y el que está entrando En esa posición de delantero Es Mendy Pues son mucho movimiento Que va a recibir Isco Y yo creo que Isco No está para correr mucho No Un balón largo al espacio Ha salido Golini Ha salido despejada Uff Plantillazo en el cuadro Y dice Toma A tu casa Vinicius Le he clavado Con el cuadro Y dice Eso no es falta A Vinicius Le ha dejado las marcas Al final Llega Despeja No No es falta Nego peligroso Porque es probajo de la cadera Uff Que bien Tío Mira a Mendy Mira a Mendy Va a la de Vinicius Para Mendy al espacio Vale 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 Por último jugador Le ha sacado Roja Hostia Tío No se lo ha pensado el árbitro Balón al espacio De Vinicius Para Mendy Mendy entrando Sí Entiendo que entraba solo Vamos a ver ahora la repetición Pero entraba solo Llega el último defensor del Atalanta Se lo carga Y lo expulsa Roja Pero es que No se lo ha pensado La ve Era el último jugador ¿Era tan clara? Había uno en el otro lado A ver Era ocasión manifiesta de gol ¿Es fuera del área? No se yo esto No se yo Le ha sacado Roja Porque era el último jugador Hombre Es que si es el último jugador Es Roja Pero es que había uno En el otro lado Sí mira Se lo está diciendo Que estaba él En el otro lado Bueno A ver Si el jugador del Atalanta No llega Mendy Tenía ocasión clara De tiro En esto estamos de acuerdo ¿No? Sí Es Roja Fuera del área Si hubiese sido dentro No me haría el penalti Es lo que dice Manu Aquí ya te tienes que ir Para Madrid Con la eliminatoria ganada Es que es eso Si no le metes ya 4 A la Atalanta Para aprovechar ese momento Y más Que está aguando fuera Es que es eso Está obligado Te la han puesto en bandeja Como no ganas la eliminatoria En este partido Se te va a complicar la vuelta Es que son 70 minutos Contra una Atalanta Con uno menos Es que es eso Es que el Madrid Tiene que ganar Banda Banda El Atalanta No se ha venido abajo El Atalanta va a tope todavía No, no, no Que a estos se lo creen Que se Buen, buen, buen Ay, ay, ay ¿Quién viene tú? Porque ha puesto el pase Si le da por tirar A la misma marca Y ya Guau Por eso Amarilla Bueno Puf Amarilla Que hace mir Amarilla Que hace mir Malo eso Se pierde la vuelta Anda Ah, bueno Para la huerta Está bar verde ¿No? Le ha hecho una Bueno, bueno, bueno La Amarilla Amarilla, hombre Me falta de centro al campo Ojo, Nacho Mira, Nacho Buena incursión de Nacho Que acaba En saque de onda ¿Qué pasaba ahí, tío? No tan bien Ni tan mal Nacho no vuelve a hacer eso En su vida Pero Y el tiro Se la ha pegado De Vinicio En esa banda Definición cero También, te digo Favorito ahora mismo Vale Que balón de hecho Para Vinicio 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 Es que no me lo puedo creer Vamos, vamos Se antinazano va el partido ¿Ha sido corner? Sí, ha dado un uno Ah, ha sido corner Vale, vale Y no sé ni cómo Porque no había nadie Tapándole el tiro Increíble, ¿eh? Dentro de Madrid Remata Asensio Golini Ojo, ojo, eh Tres remates ya En menos de dos Vamos, vamos, vamos Se ha venido arriba Se ha venido arriba El Madrid ¿Qué? El Madrid Próximo partidos Es el lunes ¿En cuá? No, digo de Champions ¡Ojo! ¡El remate! Creo que sí, Casemiro Salvó Golini Dentro de Creo que sí La falta lateral ¿Casemiro o Barán? Uno de los dos Sí, pero no... No me extrañaría Ahí está Pita el árbitro El final de la primera parte Empate a 0 al descanso El Madrid De momento No aprovecha El estar jugando Con un jugador más Claro, aquí lo tenemos Reglamento FIFA Infracciones sancionables Con una expulsión Y hay un apartado Que es Han logrado la oportunidad Manifestad de gol De un adversario Que se dirige Hacia la meta de jugador Mediando una infracción Sancionable Con un tiro libre O penal ¿Ha habido falta? Sí Han logrado una oportunidad Manifestad de gol Sí Un jugador de Atalanta Pero Mendy llega a tirar Mira Ojo Ahí tenéis la imagen Portero adelantado Yo creo que es clarísima Portero adelantado Y Mendy entrando en el área A ver Es que realmente Realmente ese jugador Tampoco va a llegar ¿No llega? Llega, no llega No llega Es roja Lo que yo quiero decir La regla es Último jugador No último jugador Que pueda llegar Manu Que la regla no es Último jugador La regla Último jugador José Ángel De toda la vida Adiós Bueno Esa será la regla La regla urbana La regla de la calle La regla de la FIFA Que acabo de sacar yo Aquí en el directo No dice eso La regla de la calle Me parece muy buena Pero La regla real Que yo he sacado de la FIFA Es Man lograr Una ocasión Manifiesta de gol Mendy Tiene ocasión Manifiesta de gol Porque entra solo Dentro del área El jugador no llega Y además Está por todo Lo ha levantado Incluso Lo iba a tirar Primer palo A reventarla Y Y la iba a tirar fuera Pero Pero No La imagen se ve clarísima Aquí tenéis la imagen Clarísima Apey Aquí tenéis su imagen ¿Vale? Queda retratado Porque el jugador Yo se lo digo Yo se lo digo Ojo Asensio Que sí Balón para Madrid ¡Folidoria! ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Uf! Disparo con el exterior Del pie de Madrid Desde dentro del área Rebota en un defensor Y el balón va lento 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 Parecía que entraba Pero acaba saliendo ¡Ojos dentro! ¡Vinicio! ¡Vinicio! No me lo puedo creer Ahí Vinicio Junior Por favor Qué cosa más grande De verdad A ver, a ver Pero ha tocado el defensor No ¿Sí? Ah, Pobluito sí Ah, vale Vale, vale Por favor Es que parecía Que él había Estaba A tres metros De la portería Y parecía Que le había picado Que había tirado Una vaselina Dios mío Es que claro Es que ya Cualquier ocasión Que se va afuera Nos creemos que ha sido Un mártir de Vinicio Porque es que es normal Que lo creamos Es que es normal Es que así Que le ha metido Un punterazo, tío Que lo mismo iba Con la decisión De querer Dar un punterazo Y la salida una vaselina Qué malo Esto para eso El anuncio De la zapatilla Que me acabo de saltar Te ha apagado La lata de atún By Dark Spectre Casemiro Casemiro Que hay dentro de la área Parece que no se ve Tienes amarilla Quillo No te diré Que tienes amarilla Si se ha tirado Es amarilla, eh Ojo, ojo, ojo No me jodas Eh José Ángel Saca el reglamento Por favor Vamos a verlo Vamos a verlo repetido En caso de piscinazo ¿Qué pasa? Sí, sí Se ha tirado Se ha tirado No ha sido Absolutamente nada Espera, tío Pero En caso total De piscinazo Es amarilla El jugador Que realiza la piscina Porque yo lo veo El jugador Como tiene ya una amarilla No le vamos a sacar La segunda, ¿no? Está feo, ¿no? Está feo Y si tiene el escudo El Madrid menos El Madrid una vez más Robando Robando Gasperini está riéndose Desde el minuto 17 Ha dicho Bueno Voy a aprovechar El monólogo Y me voy a arreglar Todo lo que pueda La verdad Gasperini está haciendo Competencia, Mendy La gente pregunta En el chat penal No, no ha sido penal Ha sido que se miro Tirándose de cabeza A una piscina ¿Debería haber sido Amarilla así o no? La podría haber sacado También perfectamente Podría haber sacado Amarilla Es que iba de blanco Pero si nos ponemos así ¿Cuántas veces se revisan Los penaltis en el bar Y no se saca amarilla? Que se debería sacar siempre Que no es cuestión De justificar esto Aquí se podría haber sacado amarilla Falta en el área ¿Siempre debe ser amarilla? No, simulación Simulación en el área Ah, simulación Vale, vale, vale Vamos, simulación Cada corner en el área Es un show Cada corner en el área Siempre debería ser amarilla Siempre Y no siempre es Corner en corto ¿Comendí? ¿Comendí? ¡Ojo! ¡Hostia! A mí se me ha parado ¿Cómo que se te ha parado? ¿En serio? ¡Ay, cómo es que me digo! Se me ha parado en un momento de gol, tío Se me ha parado en un momento de gol, tío ¡Hostia! ¡No me lo creo, tío, hermano! No me lo creo ¡Hostia! No me lo puedo creer Manu, ¿qué has hecho? No he hecho nada, no he hecho nada Te lo juro, eh Ya está Los detractores de Mendy Hoy Ya se pueden callar Y subirse al barco ¡Uy, bueno, bueno! Es eso como mi prima, eh ¡Mondi! ¡Mondi! ¡Qué grande! Es que lo quiero, bish Madre mía ¡Qué golazo, mi tío! ¡Mondi nació para jugar en el Real Madrid! ¡Qué grande! ¡Mondi! ¡Jesucristo! ¡Mondi! ¡Mondi! Bueno, les cuento la jugada Ha sacado el Madrid ¡Increíble, tío! Ha sacado el Madrid con el corto Cross para Madrid Madrid para Mondi En la frontal del área Y con pierna derecha Ha sacado un tiro Entra Un tiro increíble Ferland Mondi Que marca el primero de Madrid Y parece que Madrid Pues sabe, va el partido al final Yo creo que se enfocan ahora mismo A Gasperini Que tiene que estar partiendo el peso Pero ya, a tope Ya, vamos ¡Te ves, te ves, golazo! ¡Un tío que no tiene técnica, tío! ¡Madre mía, qué golazo! Hay que decir que ha vuelto La flor de Zizou ¡Volvió, tío! Sale bien con todo Y el árbitro Que pita el final del partido Gana en Madrid 0-1 En Bérgamo Gana en Madrid Y... A ver cómo sonríe Mendy Víctor importante Víctor importante ¿Se llevó al Madrid Un resultado que quizá Ni siquiera merecía? El partido estaba No, no se lo merecía Porque... El partido estaba Al nivel del partido Contra Valladolid Sinceramente Yo he visto el mismo partido Vaya Hay que decir Hay que decir Que el Madrid Ante la adversidad Que ha tenido en estos partidos Impecable 5 victorias A la mínima Sí Pero ha ganado Que es lo que vale Que la verdad Pasar este bache Y ganar todos los partidos Que hemos tenido En plan Con todas las bajas Que hemos tenido Ni tan mal No, no Ni tan mal Pero... Pero al Madrid Le ha costado la vida Ganarle el partido A un Atalanta Con 10 No, sí, sí Y con 10 No, 30 minutos No, no Es que con 10 Desde el minuto 17 Si es que se nota Que cuando no está Benzema Moviendo el juego Arriba Muy duro Un Madrid bajo mínimo Consigue ganar Se ha llevado un gol Y ahora el Atalanta Tiene que salir A ganar el partido En Valdebeva Y eso al Madrid Le puede venir bien Pero es que el partido De vuelta Es que va a ser Completamente diferente A este El Atalanta aquí Es que con un jugador menos Ha decidido Replegar atrás Fue alguna contra Si podía Y poco más Pero en Valdebeva Va a salir a ganar Va a tener 11 jugadores Sin Casemiro El Madrid Y sin Casemiro Que yo lo he visto Muy importante En el partido de hoy Ha cortado mucha jugada Sí, sí, sí Que me voy a la cama En el mismo estado de ánimo Que cuando empecé el partido Esto te ha servido Para ir cogiendo sueño O más sueño Todavía Ya ves Aquí me ha entrado sueño También Pues nada más que comentar Gracias por acompañarnos Durante el partido de hoy Nos veremos Bueno, conmigo mañana Y con el siniquito Debe ser hecho El próximo lunes Real Sociedad Real Madrid Aquí Esto Allí echarremos No sé qué va a ser el partido Creo que es a las 9 Demo, chavales Pues eso ¿Os queráis despedir el resto? Bueno Debo, espectres, seguidores Noche triste Buenas noches A la cama Bueno Ha perdido mil puntos He perdido mil puntos Y ganó el Madrid Todo mal Todo mal, todo mal Bueno Nos vemos mañana Con más Adiós